Yo voy a hablar claramente aquí. Sin nombre y apellido. Fluye, fluye. No, 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 espera. Fluye. Mira que eso es. Juegatela. Piense. No, no. Piense bien. Yo no tengo que pensar nada porque, con todo el respeto, mire, no tiene que contigo, no tengo que pensar nada porque yo no dependo de nadie en ese sentido. Yo soy pastor aquí en Casa de Gloria y Restauración y a mis hijos en la fe. El que venga a predicarnos aquí a CDR tiene que saber lo que va a decir. David, damele un abrazo, por favor. No, no, no me den abrazo. Fluye, fluye. A ellos no relaba a mi hijo con nadie. No lo reprima. Escúchame por qué. Si usted viene a predicar aquí a esta iglesia, tiene que tener cuidado con lo que va a no porque somos los más espirituales, sino porque yo creo que como pastor he cumplido con la labor de dejarle en ellos los fundamentos para que ellos mismos tengan una experiencia personal con Dios. No que menosprecen la profecía, sino que la analicen como dice la Biblia. Aún provenga de mí mismo. Claro. Ahora, una responsabilidad tuya como pastor, por ejemplo, porque tú como pastor también tienes que respetarte tú, respetar tu llamado y respete al pueblo. Tú no puedes estar trayendo un profeta a predicar aquí porque no ha pagado su bile o porque te lo mandó fulano o te lo mandó mengano. O sea, el problema aquí es que estamos trayendo gente a predicar los altares para nosotros ayudarlos a que ellos vayan aquí y se llenen los bolsillos sin tener llamado de Dios. Entonces tú no apoyas al niño que es profeta, que es un profeta local. ¿Y va a apoyarle afuera? No, porque prediqué él. Porque cuando había que poner un blog, el que estaba ahí era el niño. Por eso. Entonces yo traigo uno de afuera, un brujo externo. Ya. A solucionar el problema que no tiene llamado. Ya. Muy bien. Estoy en el área. Ya. Entonces, déjame explicarte algo. Otra cosa es la siguiente dentro de las iglesias que sucede. No, yo no quiero más café porque eso me va a hacer daño, literal. Perdónenme. Escuchen esto. Sucede, gracias. Sucede esto. Voy a poner un ejemplo. Simple. Dios me dio una palabra para Esther. Dios te libre. Te guarde. Pero. Dios me dio la palabra para Esther. O cualquier persona acá. O sea, o le doy una palabra. O Dios le doy una palabra. David, dame un ejemplo para mí. O a ti Esther, para mí. Un ejemplo. La palabra que tú me das es el tel y verdadera. Pero yo me desvío. De lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Qué sucede en ese momento? Puede haber un cumplimiento profético. En el tiempo que Dios quería hacerlo contigo cuando yo me desvíe. O conmigo cuando yo me desvíe. Imposible. Porque si yo decidí por decisión propia apartarme del Eterno. Sí, porque. Y coger mi vida y mi rumbo. Yo no puedo decir que tú eres falsa. Sí, porque la profecía es que es un pacto bilateral. Si bien el ciega y tú dices esto y esto y esto. Entonces Dios que dice que es fiel va a ser esto y aquello. Entonces la gente dice. Él es un pacto profeta. Pero tú no hiciste tu parte. Tú no cumpliste con tu parte, baby. O sea, tú sigues siendo una fornicaria, una gaba cuco. Es que comienzan a decir. Bueno, pero lo que pasa es que. ¿Cómo se conoce al profeta cuando se cumple la palabra? ¿Cómo se va a cumplir si tú no haces nada? Pero a mí hubo una palabra que me tardó 10 años para cumplirse prácticamente por mi desobediencia. Porque a mí se me habló siendo un muchachito que yo iba a predicar, que iba a estar viajando, que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello. ¿Y quién fue que decidió coger la calle? ¿Dios o yo? ¿Fui yo? ¿Quién atrasó el propósito? Por mi desobediencia. Pero seguía ahí. Pero la palabra se mantuvo ahí. Ahora la estoy viendo cumplirse después de 10 años prácticamente. ¿Pero por qué? Porque regresé a mi redil. Regresé a donde yo pertenecía, a donde Dios me quería ver. Entonces, el problema que hay con esto es que si decimos, y reitero, obviamente reitero, yo respeto todos los ministerios. Lo respeto a todos. Llámese que usted diga que es apóstol, que es profeta, que es pastor, que es evangelista, que es maestro, como usted quiera llamarse. Como usted, yo respeto lo que usted haga en Dios. Si Dios a usted le dijo ya que usted es profeta, sea profeta, pues fue Dios que se lo diga, no grullón. Ahora, si Dios te lo dijo, y tú eres profeta, ve a una escuela de profetas y fórmate. Y fórmate. Si Dios te dio que eres apóstol, sigue en tu apostolado, evangelista, sigue como evangelista, pastor, sigue como pastor. Una pregunta, ¿y tú crees que Dios anda diciendo que tú eres apóstol? Mira, yo estaba estudiando sobre eso y dice que por respeto a las personas que tienen ese manto, ya no se le llaman apóstol, sino obispos. O sea, los obispos que le llaman. Hay un grupo de obispados ahí en Google, en YouTube, y en Instagram que uno dice. O sea, sí existen, pero se le llaman obispos. Es que hay un relajo con eso, que yo ni siquiera, o sea, yo vengo como gente dominicana, o obispos o fulano. Pero tú tienes una iglesia de dos gente que empezó ayer y ya estoy obispos, o sea, no. Pero es que es culto al ego es, es que es demasiado ego. La gente está llamada, o sea, es una locura lo que la gente tiene. Va a llegar un momento que uno ni siquiera va a querer decir que es pastor. Sí, porque es que, oye, en este escenario ahora, que sí que es pastor, es sentirte menos. Oye, oye, qué locura. Bueno, yo evangelista no lo conozco tampoco. Oye, qué locura ahora, oye, ahora, oye, ahora, ahora te dicen que, por ejemplo, un apóstol y que tú evolucionas, o sea, tú eres un tipo que te llamas al pastorado, y luego tú evolucionas y eres apóstol. Y esa evolución, donde te son la Biblia. Entonces, ahora, o sea, el apóstol y que tú, tú, pastor Miguel Huillón, ¿quién te da cobertura? ¿Quién es tu padre? Jesucristo. O sea, señores, dejen esa ridiculez, señores, o sea, pero ellos tienen, pero una cúpula mafiosa que hay con eso. Mi padre se llama Lorenzo, el viejo está allá, teniendo una vuelta, y el viejo mío se la pasa a chilin bacaneando, por más tenis bacano que le llevan, lo que le gusta es un samurái, viviendo chilin y tranquilo. Ese es mi papá, después de Jesucristo. Porque usted no va a venirme a mí, yo se lo digo un día, de que usted es para el espiritual de quién es usted. Sí, porque bueno montarse en la ola. Encontré un ministro térmico en su proyecto terminado. ¿Algún ministro, pastor, que ha querido, que le ha ofrecido cobertura a usted? Yo le acepto la cobertura, todavía me hace falta, no, pero que todavía me hace falta 1.2 para terminar el edificio. Entonces, si él me lo trae, nos sentamos y hablamos. A cualquiera hay que ir a venir a darme cobertura. Si así yo se le acepto la cobertura, porque es muy bueno ahora que el edificio está casi terminado. Y por qué no me dijeron, yo voy a tener que vamos a trabajar contigo. En el seminario, yo le enseñé eso. A los que dicen, yo me voy a trabajar con la cobertura, pues es un grupo. ¿Pero qué me buscan? Entonces, los ministerios no evolucionan. Si Dios te llamó, cuando Dios te llama, yo supongo que Dios no es loco. Entonces, Dios, eres evangelista, eres evangelista. Tú no puedes ser evangelista en enero y en diciembre y en que te haga profeta. Tú puedes fluir en lo profético porque tienes el don. Porque hay dones que hermosean los ministerios. Pero una cosa es el don y otra cosa es el ministerio. Tú tienes que saber a lo que Dios te llamó. Porque si no, cualquier loco te desvía. Obviamente. Tú sabes la gente que me da estas cosas ridículas de que Dios te unge como apóstol. Yo pastoría de Santo Domingo para el concilio del ministerio del ING. Y yo tengo un amigo que es pastor también. Yo lo llevé y éramos pastorios los dos. Estamos en un evento. Va a predicar un profeta. Tú sabes que nosotros andábamos buscando la profecía, que Dios nos hable. Por todos los lados, vega. Llamo una ofrenda al profeta. Le dimos dos mil pesos. El profeta agarró y dice que coge un aceite. Ya tú sabes, un cuerno, lo abre. No va a ser aceite encima. Ya tú sabes, no es cuestión. Ser profeta. Yo los unjo a ustedes dos como apóstoles a los dos. Ya tú sabes. Él me dijo eso. Yo me quedé sin esa puerta ya. Lo dijiste, no me importa a mí esa cuestión. En la próxima reunión de pastores, cuando el apóstol está sentado por los pastores, yo veo que el amigo mío tiene como su ego inflado. Yo lo he notado porque está tenso. Y cuando están discutiendo un tema, él le va a decir, no, yo difiero. Y yo le digo, balón, el apóstol está hablando. Ya estoy tranquilo. Yo también soy apóstol. Yo como apóstol. Y empezó ahí. Que yo lo sentiría balón. Pero que no. Que no me pueden cobertar mi libertad. Yo soy apóstol. Entonces, mi hermano. Tú eres pastor. Entonces, mucha gente que ve la carencia que tiene el otro en el alma. Casi todos esos autoproclamados apóstoles tienen esa carencia en el alma. Esa hambre de reconocimiento. Porque tú crees más privilegio que Dios te llame y Dios te ponga en el pastorado. Es un honor grande que Dios te ponga a pastor. Que Dios te ponga evangelista. Que Dios te ponga maestro. Porque fue él quien te constituyó. No el hombre. No el hombre. Entonces, ¿cómo tú vienes ahora a tirar eso por el suelo? Para tú que enganchaste en una ola. Porque eso es lo que pasa ahora. Que hay mucha ola. Entonces, la gente está confundida. Y la gente no entiende. Porque también, cuando tú oyes apóstol, tú sabes que los bonos, el bono de la ofrenda sube. ¿Cómo así? Sí. Después que tú oyes apóstol, ya el asunto ya no son 100 y 200 dólares. Que subiste el bono de mil para allá. ¿Pero por qué? O sea. Por el rango. Porque un apóstol es alguien que se ve, o sea, en la palabra, se ve algo como elevado. Un apóstol es una persona que ha fundado mucha iglesia, que tiene muchos pastores, que él ha formado, que él lo ha formado, no que se lo robó a un millón de miembros, y él lo proclamó apóstoles. Porque eso es lo que hay ahora, los pastores. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque la gente, entonces, muchos pastores se sienten al menos, porque no pueden evolucionar. Está bueno que a esos grupos de ignorantes se lo hagan, que dicen, yo estoy congregándome con el apóstol fulano de tal, y tú miras el apóstol fulano de tal, él tiene 30 años, en el mismo lugar, no crece ni va para ningún lado. ¿De qué apóstol tú me estás hablando a mí? ¿Qué señales te siguen a ti? No salen a nadie, no hay un agresionamiento, ningún ministerio sale de ahí, porque hay gente que tiene 30 años pastoreando en un lugar, y no han sacado un pastor de ahí. Ni un pastor no, y que no tienen una sola evidencia de Dios. Exacto. Es el problema que no tienen, yo soy el apóstol fulano de tal, y su iglesia no está fundamentada, en que trabajaron, para formar hombres y mujeres de Dios. Y muchas veces son gente de división. Exacto, eso voy a hablar, que su iglesia está fundamentada bajo un espíritu absalónico. Sí, llevándose a gente de otro lado. Que de eso vamos a ver esta semana. Que se ven, fulano, ven acá, mira, tú sabes que yo entiendo que tú deberías estar con nosotros, porque yo como apóstol puedo abrirte esta puerta, que puerta tomo, abre a mi mano. Sí, porque también ese otro, de que tú te metes en mi apóstolado, yo te mando para la iglesia, hijas, porque te dije a ti que es parte de un negocio. Entonces la gente viene, le meten a ese apóstolado, tú le das el 10%, el tipo te manda para ir de iglesia, y ahí tú te creas la película que estoy con ministro. Entonces hay muchas cosas, hay muchas cosas dentro del evangelio que no están bien, y con ese tema del apóstolado, es otro tema que lo tengo yo en la cuerda floja, o sea, son temas que yo... Ah, bueno, cuando tú quieras venirme y nos sentamos aquí y lo desglosamos. porque ese tema del apóstolado, yo pienso que hay que enseñar, porque a mí me ha preguntado, a mí gente me ha dicho, ¿y qué pasa acá? ¿Y quién es la cobertura del gullón? Digo, varón, gullón como yo, nosotros no estamos en esa chelcha, nosotros no estamos en eso, varón. O sea, uno no tiene esa chelcha, varón. Cobertura mía. ¿Una manta que usted se tira en la noche? ¿Quién? ¿Una manta que usted se tira en la noche? Todo el chirraca ahí abajo, y el polvo que hay que trabajar aquí en la iglesia, y la basura que hay que recoger, a eso fue que Dios me mandó a mí a servir. Y si el día de mañana Dios me mandó a mí a trabajar con algún ministerio, créeme que tiene que ser alguien que Dios me hable y me diga, trabaja con esa persona porque te va a ayudar a crecer espiritualmente. O tú lo vas a ayudar. Y como ser humano. Sí, te va a sumar la vida espiritual. Hay ancianos que pueden ser, oye esto, tú tengo mentores, oye, oye que contrariedad, hay ancianos de la iglesia que tú los pastoreas, pero ellos son tus mentores y te cubren. Y te cubren y te cuidan. Y te aman. Yo dije, hace unos días, ¿se acuerdan que lo dije aquí? Que yo estoy orando a Dios que me envía ancianos a la iglesia. Yo estaba en el live. Que me envíe ancianos aquí a la congregación. Gente de oración que no tiene nada que ver con edad. Que no tiene, obviamente. No tiene nada que ver con edad. Pero yo no hago nada con tener una persona de que, pues yo, con todo el respeto que se merecen de por Dios, de su ignorancia que aquí no somos locos, hermano. Dice que padre y dividiendo iglesias. ¿Quién es mi? Yo te voy a la cobertura de fulano por ese tipo en el teléfono. Te coge, hermano. Ni sabe de ti. Él le pregunta, ¿qué es usted? Ah, mi hijo, pero tú no sabes quién es. Porque no hablan con esas personas. Yo te iba a dar la cobertura del apóstol tal, del profeta tal. Pero que esa gente ni el teléfono te contesta. De hecho, tenemos que tocar ese tema de la cobertura porque el tema de la cobertura no es bíblico tampoco. O sea, Pablo habla de la paternidad. Pero la paternidad es base a eso. niño, tu hijo es espiritual. Pero ¿quién ha guiado a niño en ese viaje evolutivo de su alma? Esa es la paternidad. Porque la paternidad es una relación. Tú no vas a tocar que la gente... Me están preguntando que si no tengo paternidad. Yo salí de una iglesia formado, mi hermana. Y me fui de allá y hablé con mi pastor, quien era mi pastor. Y no me quedé trabajando con ellos porque ellos dijeron no trabajo con concilio. Literalmente. Ahora, yo salí en orden pastorial. Yo no salí como una gallina loca por ahí y que voy a abrir una iglesia y que me lleve tantos hermanos. Ni por la puerta de atrás. Ni por la puerta de atrás. Yo salí, gracias a Dios, en paz con la puerta abierta. Cuando necesito un consejo tengo donde ir. Claro. Mi paternidad se llama Jesucristo. Ok. Porque Efesios lo dice. No, yo no tengo nada en contra de eso de que una persona trabaje con otra persona ministerialmente. Yo no creo en esa paternidad. Pero, escúchame, yo no tengo nada en contra de eso, pero vamos a ver quién es esa persona que tú entiendes. ¿quién era la cobertura del maestro, de Jesús? Busquen alguna, a ver. Porque aquí vamos. ¿Quién era su padre espiritual? Porque el Nicodemo que era un maestro de la ley fue a pedirle consejo. Y Juan mandó a preguntar que quién era él. ¿Quién era él? Pues Juan el Bautista también. O sea, tú tienes, de Jeremía, de Isaías, todos los profetas. ahora hay mucha moda. Síganle sacando el dinero a la gente. Síganlo deteniendo porque a la gente le gusta esa chelcha. Mayormente los centroamericanos. Pero déjame. Porque tú sabes que el dominicano y el boricuo son, tú sabes. ¿Qué quién? Pero está lo que por la ola más grande ahora mismo que está buscando los diques y yo lo que tú sabes es paternidad. Pero vayas a poner su pastor. Y así también. Y yo sé que lo pastor era usted. Y eso no hacía ya. En todos los lados. En la realidad, yo hablo como caribeño y como pastor dominicano. Es verdad o es mentira. ¿Cuál es la mentira que están hablando? Vaya donde es su pastor que es el que coja lucha con usted. Usted no quiere aceptar al pastor y que el pastor no va a dar oportunidad porque tú vas a la convertir de fulano porque Dios lo usa en las redes sociales. Pero ese fulano que tuvo en las redes sociales ni siquiera en su oración se acuerda de ti. No. Ahora, tu pastor que está cogiendo lucha contigo con ese que tú tienes que bregar y tratar. Cuando alguien viene donde mí no varón que tú tienes ese don yo quiero aprender sobre esto que quiero que tú me enseñes no, 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 no. Hable con su pastor. Vaya donde él que es el que tiene que educarlo y enseñarlo a usted que yo no soy su pastor. Simplemente eso. Yo respeto a todo el mundo porque a mí como pastor no me va a gustar que venga una persona de que a decirle de que un ejemplo a David y a niños a cualquiera de ustedes de que mira tú tienes que salir de esa cobertura o dejar de trabajar tú sabes quedarte ahí donde él pero yo sé que te voy a mentorear o voy a tratar contigo claro, él va a tratar contigo los primeros tres meses mientras tú le estés mandando mil dólares mensuales pero en el momento que tú le digas a él que tú no tienes con qué mandarle te va a decir mira mío tú sabes tú tienes un poquito de problema ahora estoy muy ocupado y cuidado que ni el teléfono te coja. Entonces la paternidad y la cobertura no son lo mismo un padre espiritual es tu pastor tu pastor es tu padre ahora si tú tengo una iglesia donde el pastor no te forma no te intruye no te dirige no te guía porque el pastor es un administrador por eso dice no me lo puede hacer la profecía es una iglesia tiene que haber profecía porque no necesariamente el pastor tiene que ser profeta no y fluye circunstancialmente circunstancialmente el 99% de los ministerios de los ministros si porque el pastor tiene que ser de todo prácticamente en su momento fluimos en ciertas áreas el pastorado legítimo si porque también hay otra cosa que hay muchos pastores de esos concilios que verdaderamente tú sabes que no se llamaron que no lo llamó Dios que lo llamó el concilio y lo pusieron ahí y tienen 300 años por eso porque tienen 300 años pastoreando y están como un tabernáculo nunca tienen templos propios nunca logran nada porque fueron ellos mismos que se autoyamaron y se han pasado la vida entera patinando es lo mismo y dañando gente y cuánta gente hoy no están descarriadas porque esos falsos patroques también que eso también hay que decir Dios mío la situación es que son cosas que a ese punto hay que esclarecerlo para eso estamos acá en este panel usted literalmente se lo digo con mucho respeto reitero una vez más mi posición ante lo que es el ministerio profético hoy en día yo conozco muy pocas personas pocas que están ejerciendo el ministerio profético a plenitud a plenitud yo he conocido personas y conozco personas que su legado es llegar a una iglesia y sentarse en el asiento de atrás y he podido ver y he sido testigo de eso donde no hablan con nadie solamente se sientan y las personas no han podido ni siquiera predicar y el mismo espíritu de Dios ha guiado a los líderes de la congregación a decirle ey usted llegó ahora pero pase acá que pasa aquí y ha sido lo que llevan el mensaje tanto profetas de oficina y oficios de palacios y de patios eso es así no tengo nada en contra de las personas que hoy en día se llaman o ellos hemos dicho que son profetas solamente Dios y ellos sabrán porque lo hacen yo no tengo nada en contra de eso pero si la gente hay que explicarle yo no estoy diciendo que él no cree en la paternidad no yo creo en la paternidad de hecho ya llega este momento en esta etapa de tu vida ya tú tienes que empezar a recibir personas pastores atención pastores que están en línea tú que sientes el llamado pastoral tú que estás pastoreando ya y no tiene a nadie tú debes buscar a alguien pero que tenga madurez que tenga madurez y que te puede impartir lo que tú quieres o sea olvídate de esas proyecciones y de eventos o sea la paternidad genuina viene a formarte a impartirte a activar tu vida esa activación es lo que tú necesitas pero necesitas esa activación de alguien que ha fluido en ese camino que ha caminado el camino que hoy te toca caminar hay mucha gente que hoy están en línea que quizás están metidos dejándose manipular por mucha gente pastor porque tienen esa carencia de un padre espiritual o sea necesitan a alguien que se preocupe por ello porque la Biblia dice que el maestro migró la multitud y tuvo compasión o sea hay mucha gente que también tiene necesidad y los pastores los pastores han descuidado la iglesia pero es lo mismo que te dije hace un rato si en un momento dado yo fuese a trabajar con algún ministerio yo tengo en mi mente dos ministerios y en mi corazón pero yo no he tenido la necesidad de viajar donde ellos ey y son porque porque es un modelo ministerial y tienen un modelo de vida que yo creo que es algo que es digno de admirar tanto en lo espiritual como en lo personal en su vida personal o sea yo lo digo y lo reitero pero no es que va a venir una persona donde mí o donde cualquier individuo y que yo te quiero dar cobertura porque yo entiendo que tú estás solo yo no me muevo así hermano con nadie con nadie con nadie y me han pedido Jairo muchísimas personas para que le dé cobertura y simplemente le he dicho yo no he abierto la iglesia hay que yo tengo primeramente que terminar con la casa y trabajar con mi casa antes de querer poderme trabajar con los días afuera ese es mi pensar mira te voy a decir algo todavía tú no has discernido ese rol tan elevado con el que Dios te llamó Dios te llamó a algo más pero más trascendente de todo lo que tú has pensado ¿por qué? porque tú eres un referente de una generación pocos predicadores hicieron la transición de ese mundo de la religión a la realidad que tú vives hoy con todos los milagros las señales todo lo que tú has vivido hay una generación sedienta allá afuera hay miles de hijos espirituales que en un cierto sentido se vería como que tú le diste la espalda ¿por qué? porque es una generación que depende de ese manto toda esa gente que está ejerrante buscando congresos buscando profetas lo hace porque lo que vio en ti en tu momento lo que ve a diario pero otros lo han utilizado para manipular y yo pienso que mucha de esa gente que está en línea que sigue tu ministerio tú te desapareces duran tres meses y me viene al programa y la gente está ahí porque hay una conexión lo que tú tienes natural otros pagarían por eso hay gente hoy en YouTube que pagan miles de dólares para comprar una audiencia ficticia tú te vas te quitas te pones y la gente está ahí ¿por qué? porque hay una conexión con tu llamado hay una conexión con ese manto entonces hay miles de personas que hoy quizás están escuchándonos y dirán pastor yo tengo un llamado de parte de Dios y yo me identifico con ese manto profético que usted tiene y yo pienso que en esta etapa de tu vida tú debes abrir la puerta para que esa gente esos hijos espirituales que están en las naciones porque mucha de esa gente se convirtió contigo y por eso hay mucha gente que están escuchando y que están descarriados y te oyen siempre iban fijo ahí porque son parte de ese manto entonces es necesario que se levanten padres de verdad para acabar con ese espíritu de alfandar ¿por qué Esther se quedó aquí? nosotros hablamos cuando Esther venía yo sabía que Esther se iba a quedar ¿sabes por qué? porque ella necesitaba un padre nadie veía en ella la dimensión que Dios tiene en su vida porque ella necesitaba un padre pero hoy lo que hay son personas que quieren utilizar el camino que ya tú recogiste para ello montarse ahí entonces necesitamos que más hombres como tú se levanten a dar esa paternidad genuina a formar a hijos yo pienso que en este tiempo así con los seminarios pero también con una escuela profética para hijos para personas genuinas que necesiten que por lo menos tú le dediques un año de tu vida a impartirle todo eso que Dios te dio porque tú te alejaste de los escenarios te alejaste de los congresos ellos necesitan que alguien los forme y yo siento hoy que hay un espíritu de Dios hoy aquí que está restaurando vida pero sobre todas las cosas está trayendo ese la Biblia dice que antes de la venida del Señor Dios va a traer el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres y la única cosa que yo veo en esta gente que a diario está aquí es que te ama como un padre con todos los defectos que tú tienes a esa gente le han dicho de todo de ti y nunca se han desconectado porque hay gente que nunca te va a abandonar porque están conectados directos con lo que Dios te dio nunca se van a pie del barco porque son gente leales leales porque están conectados contigo el maestro dijo todo lo que el padre me da vendrá a mí esa es la señal o sea él no salía a buscar discípulos ni engañar gente sino que lo que él portaba traía a la gente hacia él entonces hay mucha gente genuina que yo pienso que si tú abrieras una escuela profética miles entrarían porque tú eres un padre de una generación aunque mucha gente que bebió de tu manto eso no le convendría porque hay gente que necesitan que tú no tomes esa posición porque si alguien debería ser un apóstol a la generación de los dominicanos eres tú pero hay gente que necesita necesita tener los elías de Dios metido en cueva porque como se ha filtrado tanta oscuridad porque esa misma oscuridad le hizo la luz a la guerra y yo pienso que este es un tiempo donde el padre va a levantar lo genuino porque lo único que ha perseverado es lo genuino vino el virus todo el mundo se escondió nadie hizo milagros nadie hizo señales y cuando vino el virus entonces tú saliste fíjate a dar lo que Dios te dio entonces Dios está buscando eso y hay una generación que está en línea que hoy dice yo necesito eso yo quiero lo que el pastor tiene yo quiero lo que él ha vivido yo quiero sentarme con él a escuchar su consejo como yo escucho la voz de Dios como yo sé cuando Dios me está hablando con el nombre de alguien ¿qué hago? hay muchos Samuel que están necesitando que alguien le identifique que es la voz de Dios y yo pienso en eso otra cosa me gustaría aclarar un momentito yo todavía sigo congregándome en mi iglesia cuando Jairo se refería sobre eso se refería a que en cualquier momento yo me pude haber parado de aquí y de parar de venir a esta radio y compartir con ustedes yo me congrego en otra iglesia y estoy aquí apoyando el ministerio y es porque verdaderamente yo creo en el llamado que usted tiene genuinamente usted tiene todos los recursos pastor para hacer un montón de cosas o sea si existe una persona aquí que se puede dar como la bomba de decir ciertos títulos y ciertas cosas es usted y escuche escuche porque usted tiene siempre ese problema que a veces no le gusta escuchar escuche con todo amor y con todo cariño eso lo decimos nosotros creemos en lo genuino que usted tiene de parte de Dios y honramos eso que usted porta digo por eso yo estoy aquí porque si no yo no quise venir ¿quiere un abrazo? no es porque usted no se lo cree él lo cree lo que pasa es que cuando uno ha vivido tantas cosas el ministerio no es fácil me lo dice entonces ya cuando tú has recibido tanto golpe a veces hasta los elogios uno ya no tiene condición de recibirlo porque para estar en esto hay que tener un llamado las guerras internas que a uno le hacen tú lo sabes esto no es fácil y gente que a veces tú lo has ayudado no y gente que a veces tú eres ha sido su soporte espiritual y en el momento cuando te ha tocado pasar transicionalmente por el valle de la sombra de muerte han sacado la espada no es fácil el ministerio pero ves esto es lo que a mí me molesta ¿verdad? porque ok se escucha eso pero existen personas que salen de ese valle herido y tienen que restaurarse porque si no van a vivir su vida entera circulando en el mismo desierto te estoy hablando a ti entonces lo que pasa no te estoy hablando a ti Jairo sí mírame te estoy hablando a ti tú sabes muy bien lo que tú portas de parte de Dios y yo sé que a ti te han herido pero tú no puedes hablar por las heridas que tú tienes hermano así como tú hablabas sobre él también Dios está hablando a ti es porque tú y ti combina también con él porque tú portas algo especial de parte de Dios pero ¿sabes qué es lo que está pasando? que te estás ligando mucho con gente que no deberías de ligarte ¿sabes? y esa gente están depositando basura dentro de ti tú no puedes hablar basura porque lo tuyo es legal y legítimo con Dios por eso te tienen dando vueltas en el mismo desierto ¿sabes? porque añoran tener lo que tú tienes y tú portas porque lo tuyo sí es legal Jairo lo de ellos ¿no? por eso quieren que tú te contamines y te dañes para que tú no llegues donde Dios te dijo que tú tienes que llegar mírame sí mírame tú sabes porque yo no te porque yo te sigo todavía y no te he bloqueado ni te he sacado porque yo creo en ti yo creo en lo que tú portas de parte de Dios a mí me han dicho de todas cosas sobre ti me mandan cosas de ti me han dicho de todo de ti pero yo sigo aquí porque creo en ti pero yo quiero también que tú creas lo que tú portas porque hay gente que están esperando por ti hay personas que están aquí y están aquí porque en esa transmisión no te dejes de concentre mi niño disculpa y te pido perdón si tú crees que yo te falte el respeto con eso pero yo te quiero tanto Jairo pasa que a veces uno ha sido tan herido y muchas veces yo creo que tengo una conexión con un guillón bien fuerte porque nosotros tenemos mucho caminar muy parecido y lo peor del mundo a veces es genuino cuando tú tienes algo genuino las tinieblas te odian y yo creo en eso que tú dices en esa transición que yo me encuentro y es un tiempo bien interesante porque yo lo que yo me ha hablado sobre New Jersey que hoy en se lo va a hablar para tú y yo es que Dios va a traer un despertar bien fuerte pero no es con la oscuridad que estaba porque ya esa oscuridad la voy a salvar a veces a lo mismo amén amén no sola, pero por las heridas del pasado él quiere como reflejar la fuerza, pero tú tienes algo bacán, no me dio sabes que tú puedes venir mañana Jairo, para la entrevista que íbamos a hacer el sábado, la hagamos mañana tú y yo acá con los muchachos un cara a cara tú y yo aquí hablando de ciertas cosas que tú y yo me ha hablado, ¿por qué? la afinidad, la amistad entre nosotros yo no no soy una persona de decir fulano es mi amigo no es una persona íntima que yo pueda decir hey bro, esto y esto y esto, son pocas ese tipo de personas porque con todo el respeto yo lo digo, yo nunca había visto en mi vida tanta hipocresía como en el evangelio, en el ministerio por eso mi manera a veces de expresarme en las clases que doy en el seminario suelen ser fuertes pero es tratando de forjar el carácter en alguien de que aprenda a tener una dependencia plena de Dios yo sé que yo lo he hecho mal yo lo reconozco yo lo reconozco yo lo he hecho mal porque no solo tres meses acá sino que hubo un tiempo que día no me abreja con redes sociales voy a soltar toda esa vaina lo hice mal porque quizá en el momento que Dios más me necesitó en cierto sentido no, pero que Dios no necesita a nadie hay un canal que Dios quiere usar para hacer algo y quizá en el momento que Dios más necesitó de mí para abrirle los ojos a mucha gente yo decidí meterme en una cueva pero tú y yo sabemos por qué fue los golpes que la vida te da que te llevan ahí y tú dices voy a soltar eso yo no coge a otro Dios si es verdad yo he sido cuestionado pastor ya Dios no lo usa como antes ahí están los videos no hay una pastor esto ahí están las evidencias lo que yo no he hecho es publicar todo eso como lo hacía al principio en el ministerio a mí me me da pesar humanamente hablando aceptar ciertas cosas porque honestamente como ministro te digo si hay algo a lo que yo le temo en esta vida que mi corazón se daña por la demanda de gente que quieren ver algo de Dios en mi vida y que como ser humano mi corazón se daña y yo quiera darle algo a la gente que Dios no me ha mandado a dar y mi trato con Dios es que el día que yo vaya a hacer cosas así mejor me corte de esta tierra porque no me interesan ese tipo de cosas y sé que Dios tiene mucho para hacer y yo he sido el responsable yo lo admito públicamente de no estar en quizá donde Dios quería que yo estuviera en este tiempo porque en su momento por eso yo no soy un agradecido desobediente a Dios cuando me dijo tienes que hacer esto y yo le dije a mí no a mí no me mandes para allá yo no voy para allá y le dije mejor mátame yo no voy por ahí me he encerrado como ser humano no que ves tú yo no voy a hacer eso mátame que yo no voy para allá no yo no a mí no yo no me voy a meter en esto en el que yo no pero cuando veo lo que está pasando al mismo tiempo me lleno de rabia como humano ser humano tú sabes que es lo que más duele Jairo ver gente que tú y yo sabemos que en su momento tuvieron una intimidad fuerte con Dios y se dejan arrastrar por un sistema y han caído en el grave error de no preparar un pueblo para que lleven una mejor vida espiritualmente y tenga un acercamiento más fuerte con Dios sino que han decidido saciar la necesidad de otros a mí eso es lo que me ha me ha hecho ser así siempre usted tiene que salir de ahí rápido usted sabe porque nosotros lo estamos esperando Dios tiene que tratar conmigo no Dios tiene que tratar conmigo pastor pero si usted tiene la evidencia y las señales yo siempre voy a ser el pastor Miguel Groyón yo sé que usted va a ser el pastor Miguel Groyón pero no me ha di ahí usted va a ver lo que le van a hacer usted sabe como Dios trata con usted cuando usted le dice que no usted va a ver que si es posible le va a estremecer la casa pero de que lo va a hacer lo va a hacer él lo ha dicho que me la siga estremeciendo son problemas entre él y yo lo va a hacer yo no no quiero pertenecer ni pertenezco a ese vínculo es que usted va a ser diferente porque lo suyo es genuino ¿no entiende? para eso estoy aquí de los seminarios para eso te está radio para preparar un grupo de hombres y mujeres usted está viendo una visión ilimitada el señor lo que quiere es transicionarle la visión porque aunque tiene el escenario no tiene la visión la visión es partida la visión de águila la visión de altura porque me está mirando con ojos de pollito pastor no, no, no yo no miro con ojos de pollito entonces si no mira con ojos de pachito ¿por qué no se? lo que yo no lo que yo no lo que yo no voy a hacer es no quiero entrar nunca en una faceta que Dios no se me revele es como cuando alguien me dice invita a fulano de tal a tu iglesia yo le digo si Dios no me habla no entra puede ser el apóstol Pablo del momento ok, entiendo y si Dios no me dice que va a predicarnos no me predica a mí como pastor no, en la iglesia no, si a mí Dios no me habla no predica puede levantar resucitar a todos los muertos que resucite ok puede dar la profecía y venga y se traiga a los hijos de Corea pero si Dios no habla conmigo yo no lo invito ok está bien me va a decir me lo dijeron vale aleluya este ha sido un tiempo muy bonito me he limitado a opinar he querido solo más que escuchar porque uno siempre debe estar presto para escuchar y cuando momentos como este es un programa muy bonito tal vez no era lo que traíamos para hoy pero Dios sabe cómo hacer las cosas poder oír a Jairo expresarse de la manera que lo hizo empezó a reconocer algunas cosas lo que él acaba de decir a Jairo hay momentos que son necesarios hay cosas que Dios le permite para entrelazar aún más lo que es personas que él pone con un sentir afín de lo que portan en Dios y gente que está en la agenda de Dios fuertemente es un ejemplo para personas que venimos siguiendo los pasos de aprendizaje y que de una manera u otra en la humanidad de uno uno también puede perder la visión hacia el norte cual Dios quiere dirigir pero cuando tú escuchas personas que han logrado tantas cosas en Dios y aún tienen los pies sobre la tierra y aún siguen reconociendo las virtudes de ese Dios soberano pero que tampoco se han creído en las películas como muchas personas caen en ese rol creo que esto ha sido un tiempo maravilloso lo que ha pasado aquí me ha administrado a mi vida al igual que yo sé que hay muchas personas que están conectados ahí antes que Jairo dijera eso habían personas preguntándose que cómo le llamarían ahora a usted pastor porque decían ya nos identificamos como usted no sé si tienen iglesia o no pero le llaman pastor porque a través de esta plataforma el mensaje que llega día a día le edifica sus vidas gente que están aprendiendo una generación sedienta y hambrienta por un despertar en Dios pero que se mantienen ahí y qué bonito es Dios que permite todo esto para que también sirva de ejemplo para muchas personas y muchos ministros también de no caer en el error el error fallido de de querer estar por encima de lo que Dios quiere hacer pero no reconocer que es Él que es Dios en realidad el que puede exaltar a un hombre pero que puede usar a un hombre y que todos dependemos de Él yo siempre he dicho que con todas las debilidades y defectos que yo tengo mucho ha hecho Dios que me llamó el pastorado y que me ha extendido la vida demasiado porque hay gente que con menos de lo que yo he vivido Dios ha decidido llevárselo para que no se pierdan entonces entonces a mí yo que soy pastor por eso me queda grande ¿me entiendes Jairo? a mí me queda grande el pastorado porque yo soy impaciente soy sanguíneo en ese sentido y bendigo la vida de aquellos que no no se expresan yo no soy un tipo raro me gusta estar solo soy incrédulo me ha quedado más porque no le creo a nadie a menos que Dios no me hable incrédulo como yo no creo que en esta tierra si Dios no se me revela no creo en nada yo lo reconozco por eso quizá mis palabras en muchas ocasiones parecerán ser de dulce parecer y el que no me conoce y este tipo sea altivo y arrogante no hermano el que usted no sabe donde yo ven no son dos días que yo tengo predicando ni las cosas que yo vivía en la calle y la cosa que me ha tocado hoy dentro es la iglesia entonces me queda grande todo esto eso también de seguro decía Samuel cuando se agarraba y se ponía la cobija que la mamá le tejía cada año mamá me queda grande pero era porque la mamá sabía que al transcurrir el tiempo Samuel iba a crecer e iba a encajar en esa cobertura en ese manto que le bordaba la mamá no es que usted no cabe ahora mismo es que usted va a caber ahí bueno pues yo mi mentalidad y mi corazón era don Juan preparar el camino para que los enviados entren mi mentalidad es esa de un hombre que quiere servirle a Dios y preparar hombres y mujeres y que ellos trascientan y lleven el mensaje a esos lugares donde yo no entré ni voy a poder entrar pero su hijo si ellos si donde me gusta más ser el servidor si por mi fuera y si Dios me diera el permiso Jairo yo voy a entregar esta iglesia al pastor Ricardo y a la pastora Karen para que se queden como pastores generales yo oro a Dios para eso y me abro hoy aquí en la radio y le confieso la intención de mi corazón es esa y Dios no me lo permite y nada más le pido a Dios una sola cosa dame la oportunidad de predicarle a los presos a los huérfanos y a las viudas dame un orfanatorio y con eso soy el hombre más feliz de este mundo pero si te está dando presos espirituales pastor Dios no está dando lo que usted le está pidiendo lo que pasa es que no está viniendo en la caja que usted se lo está esperando con todo respeto yo mejor me engaño bueno Dios le bendiga a todos y gracias por estar aquí ahí le pido disculpas ¿verdad? no, no tú entiendas cuando estuvo fuerte el tema de hoy una presencia de Dios muy fuerte bendecimos a todas esas personas mil cuatrocientas personas siguen en línea estamos agradecidos del Padre por esta entrega más de Miguel Gullón Radio Show tan todito como reflexivo hoy no se preocupe pastor que un día me voy a bajar en los poderes powerful para poderle dar una administración donde usted diga wow wow si no, no niña es que si de palabra te lo muestro porque yo vamos a irle no se preocupe no se preocupe estoy en ese transcurso de oración y año uno va a empoderarme no, no no tiene que empoderarme yo sé Dios a niños para hablarme yo me quedo tranquilo dame si te algo que la profecía más fuerte que yo he recibido no son las que la gente cree que están en redes sociales o cuando han ido a mi iglesia ninguna de esas ha sido con gente que nadie conoce los confrontamientos más grandes entre Dios y yo ha sido con gente que no están en la palestra pública que nadie las conoce bueno un día Jairo llamó a un amigo de él y Dios me habló de una forma tremenda nadie sabe eso o sea yo estoy acostumbrado a eso un rato que tengo con Dios ¿sabes por qué? con mucho respeto te lo digo porque Dios en su misericordia permite que uno predique en muchos lugares no hay que crear fama acuéstate a dormir Dios te pone en una posición porque él quiere hacerlo cuando es el que lo hace y tú permaneces porque cuando es una persona que lo hace por su mismo se desaparece como dijo Jairo por eso es que hay ministerios que se están desapareciendo después de la pandemia decayeron gracias a Dios que Biden le abrió las puertas ahora en Estados Unidos porque si no no se sabe donde estuvieran y yo no como que eso no me sacia ¿sabes por qué yo le he pedido a Dios siempre que me guarde ahí? porque yo no quisiera hacerle esa pierra de tropiezo un pequeñito por eso yo no le vendo a la gente esa falsa humildad de que yo soy el más espiritual que yo no digo nada porque crearlo no crearlo no hay gente que presume lo que no tiene predica lo que no vive eso a mí no me interesa que sea Dios que haga lo que Él quiera conmigo esa es mi opinión ya yo no está bien me voy a sentar a ver Dios le bendiga Shalom Shalom